Nos encanta que nos aplaudan, que reconozcan nuestros méritos, que nos alaben, que se den cuenta de cuando hacemos algo bueno. Sí, nos encanta. Pero la realidad es que tenemos que buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Por eso cuando ores, dice Jesús, enciérrate en tu cuarto. Cuando ayunes no pongas cara de, ¡ay, estoy débil! Cuando hagas un sacrificio no lo andes pregonando por todas partes. Cuando des una limona no lo hagas enfrente de nadie. Aprendamos a actuar de cara a Dios, no de cara a los hombres. Y Él nos dará mucho más allá que la aprobación de todo el mundo nos pudiera dar. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!